Antes quiero mostrar lo que hizo hoy día el alcalde Rolfo Carter, presenta a la ex uniformada que lidera el Batallón de Seguridad en la Florida. Equipo municipal contará con 100 ex uniformados de carabineros y de las Fuerzas Armadas. Berta Robles lidera el batallón. Y al regreso quiero saludar a mi amigo Dani Quirós. Tenemos una exclusiva, Dani Quirós es un experto en encuestas, CEO de la encuesta Partner, una de las encuestas que ha estado más cerca en procesos anteriores, así que vamos a conversar un poquito de qué es lo que mueve la aguja. ¿Cómo estás Dani? Dani, ¿cómo estás? Estás en México, en Chile, ¿en qué parte estás? Ahorita estoy cuatro horas aquí en Chile y ya me voy mañana de vuelta para México, y luego para Miami, y luego a Panamá, y luego a ver dónde pasamos Navidad. Saludos a todos. Dani, ¿dejaste alguna encuestita o no? A ver, hay mucha gente nerviosa y esta es la encuesta, solo para contextualizarlo. Fue la encuesta que para las elecciones de mayo fue la que estuvo más cerca de todas. Por eso ha cobrado especial relevancia la casa encuestadora Partner. Lo que te quiero preguntar, Dani, es, ¿la seguridad va a ser un factor o votar contra el presidente y contra la gestión de este gobierno, ¿va a ser un factor clave en este plebiscito de salida? Hay varios factores. El principal es el rechazo total, o sea, que hay un rechazo muy grande hacia el presidente Boric. Entonces, es un tema que el país no anda bien, no lo sienten bien, eso dicen los datos. Entonces, ya la gente quiere cerrar este capítulo de una vez. Hay una tendencia más para un lado que para el otro, claramente, o sea, hay una tendencia más para aprobar fuertemente y hay temas relevantes. Es que aquí, más allá de la seguridad, es un tema de que lo que siente el chileno en base a todas las investigaciones que hemos hecho es que ya están cansados de votar y votar y votar y que ha habido un retroceso. Desde lo que fue el estallido del año 19 para acá, más bien, ha habido un deterioro de lo que es el metro cuadrado de las personas. ¿A qué le llamo yo el metro cuadrado de las personas? De lo que es de la puerta hacia adentro en sus hogares. En ese proceso había un deterioro, así lo perciben y ya quieren que esto se acabe y que el presidente tome el toro por las astas para empezar a tomar decisiones positivas en favor de los chilenos que en este momento así lo están demandándose, los dan. Dani, usted, a ver, ¿ustedes hicieron medición sobre mi ley en Argentina o no? Ah, se le quedó un poco pegado el internet, solo para que la gente que se viene recién conectando sin filtro. Dani Quiroz, ¿estás Dani? Aquí estoy. ¿Encuestaron mi ley o no? Solo para saber eso. No puedo revelar esa información. Ya, ok, ya. Pero ganó mi ley. Ganó mi ley. Ya, a ver, a ver. Me están diciendo, me quieren decir algo por la muela. A ver, ¿hay algún dato de algún candidato que haya estado octavo y haya sorprendido ganando la elección? En Ecuador. Sí, señor. ¿En Ecuador? Sí, en Ecuador. Y en otros lugares, vamos a ver, nosotros somos una compañía. Ah, Daniel Novoa. Sí, mi compañía no solamente hace investigaciones, sino que también hacemos campañas. Entonces, la investigación es una rama de parte de la compañía. En este caso, lo que estamos viendo en tendencia en números, para enfocarnos aquí en el tema números, sin afectar la veda que está en este momento y que no nos regañen ni a usted ni a mí, básicamente es que sí hay una esperanza por parte del chileno para que ya esto se acabe de una vez y por todas. Y también lo que sí ha llamado la atención y que hay algunas contradicciones, que por eso es que ha habido una tendencia de crecimiento, es de que antes los de la izquierda, planteémoslo así, atacaban por completo la actual Constitución y hoy la están defendiendo. Entonces, es un tema de incongruencia que se nota mucho en los datos en este momento. Dani, está circulando la encuesta, la 305, si no me equivoco, ¿cierto? De manera privada, yo la tengo... Bueno, todo el mundo la tiene. Me encantaría mostrarla, pero no. Es confidencial. Sí, es el lugar donde más se filtran las cosas que estamos viviendo. Ojo, Dani, te quiero pedir al tiro que la próxima encuesta metas sin filtro. Oye, Dani, se mantiene... Si pagan, lo medimos. Oye, espérate, sí, sí. Se mantiene lo que dicen acá, si a morir, tú dices que según la encuesta, es de las pocas encuestas, y voy a decir esto nomás, voy a decir esto, yo diría que es de las pocas encuestas que está dando ganador a la favor. ¿Se mantiene eso, sí, cerrado? Bueno, hay una tendencia. Pueden pasar muchas cosas de aquí al domingo, pero hay una tendencia donde sí hay un crecimiento, una movilidad mayor hacia eso que usted acaba de mencionar. Se lo... Ya, Dani, muchas gracias. No lo quiero complicar más. Muchas gracias. Ahí está Dani Quiroz, CEO de la casa encuestadora Partner. Mándale un saludo también a mi amigo Giorgio Martínez, que siempre me dice que no me manda saludos nunca. Ya, abuelo. Nervioso con la secuestra, porque hoy día Pepe aún metió otra. Sí, estoy realmente nervioso. Esto que planteaba Pancho al comienzo, que hay olor a miedo, yo creo que todo el mundo está con miedo. El que aparezca dando señales de certeza, que la tiene segura, yo creo que está equivocado, o está bluffeando. Se me cayó este señor con una... Venía bien este güey, pero se me cayó cuando dice que la gente lo que está evaluando es votar a favor de la constitución de Pinochet, o en contra, con dos opciones. Que es falso, eso está en su cabeza, no está en la ciudadanía. Entonces me parece curioso que un señor que está dedicado a estudiar, la opinión pública sostenga, porque se fue de tesis, eso no lo puede hacer. Entonces me parece que empieza a tener un olorcillo, un olorcillo no bueno a esta encuesta. Pero un plebiscito hacia el presidente, ¿no? A ver, muchachos, un plebiscito hacia el presidente. Voy para acá y voy contigo, Ebero. Claramente es un plebiscito a la gestión de Gabriel Boric, aunque no quieran reconocerlo, aunque no quieran reconocerlo. Es un plebiscito a la gestión de Gabriel Boric, porque Gabriel Boric, obviamente, damas y caballeros, que va a votar en contra de esto. Lo ha dicho públicamente, se reconocen derechos, lo ha dicho públicamente. Él va a votar en contra, aunque el abuelo quiera, porque está en lo contrario. No, no, abuelo, tú sabes que no. Pero tú va a votar en contra. Tú sabes que no, abuelo. Ha sido un plebiscito. Mira, abuelo, y otra cosa, va a votar, esta es la constitución que Gabriel Boric va a votar en contra, porque no le gusta. Y lo ha dicho públicamente. Otra cosa, no puedo dejar pasar jamás un documento falaz. Mi querido amigo, obviamente, una vez más respetada, Francisco Flores, ha señalado que se nos fue a hablar del vínculo de la encuesta extranjera. Sí, sí. Solamente los siguientes datos, mi querido amigo, ya que te gustan los datos. El 47% de la población penal en Tarapacá es extranjera. 47%. Más del 33% de la población penal en Arica Marinacota es extranjera. Y otra cosa, en el año 2019, ¿qué mito? No importa. Aguanta un poquito, Francisco, aguanta un poquito. Son datos. Cuéntame a Francisco un segundo. En el año 2019, Arica Marinacota, según la... Mara, Mara, Mara. No importa. El año 2019, el 7,52% de la población penal en Chile y en la extranjera. Hoy día es el 7,52%. Hoy día, el año 2019, y hoy día, hoy día, gente de María de Chile, si no quiero creerla, y el año, hoy día, 12,8%. 12,8%. ¿Cómo me puedes decir que la migración irregular no influye en el aumento de la neopuencia? ¿Cómo me puedes decir eso siquiera? A ver, Verónica me estaba pidiendo la palabra después. Y después te lo doy, Francisco. Yo solo comentar respecto a lo que se ha dicho del argumento de nuevo de la derecha de culpar a la izquierda de la seguridad y de la inseguridad y de los asaltos y todo lo que acá se ha planteado. La pregunta que le hicieron, y yo se la vuelvo a repetir a Catherine, es que hicieron ustedes durante el gobierno, durante el primer Piñera, durante el segundo Piñera, contra la delincuencia, que aseguraron que la puerta giratoria se terminaba, que a los delincuentes se les terminó la fiesta, porque estas cosas no empezaron a pasar cuando ganó Gabriel Borges, Borges. Estas cosas empezaron a pasar antes y antes y antes. Entonces, ¿hasta cuándo la derecha va a manosear y sobre ideologizar una discusión de la seguridad poniéndolo solamente en este derecha e izquierda que tanto les sirve a ustedes para explicar la vida y el mundo tiene muchos más colores que la izquierda y la derecha, muchos más colores que la oposición y el gobierno, porque les gusta llamarnos comunistas de izquierda y un montón de cosas cuando, no sé, acá el único compañero que milita en el PC es el... Eric. Entonces, digo, la verdad es que cuando Eric habla de una mirada distinta respecto a la seguridad, habla de seguridad comunitaria, de lo que la constitución esta que quieren ustedes aprobar quita verdad el fondo como municipal le quita dinero a los municipios más pobres para tener espacio seguro para ganarle terreno en la calle a los delincuentes para que los chicos no necesiten o quieran ser más soldados de los narcos sino que estar jugando y haciendo deporte no hay espacio hoy con esta situación como están hoy día las cosas no hay dinero para los municipios pobres para eso y la constitución nueva va a dejar peor quitándole el dinero al fondo como municipal Francisco Flores si no obviamente quiero responder el emplazamiento porque creo que las cifras que se nombra son bastante interesadas o sea evidentemente en las cárceles limítrofes con otros países van a haber mayor inmigración y mayor delincuencia de los otros países eso es claro pero por favor te invito a googlear si es fácil nunca me dijiste las fuentes de tus datos el ministerio de justicia googlea datos de la defensoría penal pública que todos conocemos el porcentaje de las causas ingresadas el porcentaje de imputados extranjeros durante lo que va del año del 2023 ¿cuánto es? apenas un 8% imputados apenas un 8% pero si son las causas ingresadas o que no creen en las denuncias que terminen no se compara con nosotros se les cae su discurso no tiempo apenas un 10% de la Explainer con un 11% que son las causas authorical Me encanta, porque ¿sabes qué? Cuando nosotros propusimos perseguir el dinero, perseguir el dinero de los narcos, perseguir todos los dineros, dentro de eso estaba incorporado por supuesto, la izquierda rechazó, obviamente, que el servicio opuesto interno pudiera meterse, que pudiera, no, tiene toda la razón, no voy a ser responsable a usted de lo que hizo el gobierno que hoy día, o sea, cuando fueron oposiciones, no te voy a ser responsable, tienes toda la razón. Pero yo quiero decirte que cuando se buscaba perseguir el patrimonio de los narcotraficantes, que precisamente incorporaban técnicas investigativas especiales, como poder avanzar en el levantamiento del secreto bancario, obviamente eso es transversal para todos, no hubo voto a favor, digamos, pero en fin, a propósito de lo que decía Verónica, que no sé, ¿por qué anda enojada conmigo Verónica? ¿Qué le pasó? Cuénteme, ¿por qué está como obsesionada conmigo? Mi amiga, yo las cosas se las cuento a mi amiga. Está como obsesionada conmigo, ¿qué le pasó? ¿O le molestó que le dijera las verdades en televisión? Le voy a responder una cosa, que me había quedado en el tintero delante cuando usted dijo que el aborto era complejo, lo tenía aquí y no lo iba a decir, pero lo voy a leer. Nosotros pertenecíamos a una coordinadora que se llama Coordinadora Feminista de Lucha, que organizamos la marcha contra, a favor, perdón, del aborto hace 13 años. Nosotros hicimos hace cuatro años atrás un llamado por las redes sociales a que mujeres nos contaran su proceso de aborto, cómo lo habían vivido. Le voy a leer uno para refutar la mentira que usted dice que el aborto siempre es doloroso, terrible. Se lo voy a leer, porque no es una historia mía. Yo aborté, años de relación estable, las hormonas me tenían mal, decidimos dejarlas. El condón siempre fue nuestro amigo, mi cumpleaños, copas de más, nos falló el condón, nos falló la píldora el día después y nos falló el sistema. Tuve a mi compañero al lado todo el tiempo y hasta el día de hoy perdí litros de sangre y casi pierdo mi vida por un aborto incompleto. Perdí, comillas, amigos en el proceso y aún así es la mejor decisión que he tomado en mi vida. La maternidad será deseada o no será. Entonces, lo único que le pido es que usted no extrapole su realidad, que además fue un aborto, que usted misma lo dijo, espontáneo. No, no fue espontáneo. Usted dijo que tuve una pérdida. Las pérdidas son abortos espontáneos, no inducidos. Por favor. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A ver, usted. Este es un tema. No, no, no. No importa, déjeme responder a mí porque me está hablando a mí. Pero si usted dijo que era una pérdida. Sí. Las pérdidas son abortos espontáneos. Mi guaguita dejó de vivir dentro mío, dejó de latir y tuve que pasar por un proceso quirúrgico. Pero es una pérdida. Sí, no fue espontáneo. No aborto. Pérdida. Estoy de acuerdo. Está bien, no es un aborto voluntario. No me hizo un aborto voluntario. Estoy hablando. Pero tenía un embarazo avanzado y fue muy doloroso. Por eso. Y lo que yo quiero decir es que cuando tú usas una... Pero estaba hablando yo. No, 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 que termine Caterin, que termine Caterin. Verónica, se entendió, se entendió el punto. Si quieres seguir leyendo. No, 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 que termine. Lo único que pido, Gonzalo, Gonzalo, lo único que pido es que me deje responder después. A ver, hagamos una cosa. Caterin Martínez va a responder, necesito que te... Termine, termine, termine. ¿Qué es eso? Termine, termine. Termina, Verónica. Se llama democracia, señorita. ¿Qué es eso? Tener igualdad de condiciones para... Esta es la democracia para... No, espérate. Lo que yo estaba argumentando respecto al aborto, que solo te pido, Caterin, que no extrapoles tu realidad a la realidad que vivimos el resto de las mujeres. Porque la situación del aborto no es terrible ni dolorosa para todo el mundo como lo fue para ti. Abrazo tu dolor y lo digo sinceramente. No, no eres sincera. Sí, pero te voy a decir una cosa. Cuando te pones una polera, cuando te pones una polera diciendo abortera profesional, lo que estás haciendo es desconocer el dolor de mujeres que tienen que pasar por un aborto, aunque hayan sido violadas, aunque no tengan inviabilidad total. No, no es mi habilidad. Tú tienes una polera que dice abortera profesional. Eso es reírse de las mujeres pobres. Eso es reírse de las mujeres y creer que las mujeres son abortera profesional. A ver, necesito mutearlas. Necesito, necesito, necesito mutear a Caterin Martorell y a Verónica. A ver, muchachos, a ver, a ver. Verónica, Verónica, están todos muteados. Están todos muteados. Estamos absolutamente en vivo y en directo, sin filtro. Estamos a cinco días del plebiscito. Esto está muy intenso. El ambiente está muy fuerte. A ver, muchachos, a ver, a ver, a ver. Siguen, a ver. Están todos muteados, están todos muteados. A ver. Verónica, 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 Verónica. Verónica, necesito, Verónica, te quiero pedir, por favor. Verónica, te quiero pedir, por favor, te quiero pedir que me aguantes un poquito, Caterina. Aguánteme un poquito, por favor. Espéreme un poquito, por favor. Si vas a tener el tiempo para hablar, todos van a hablar, se los prometo. Mara Zedini. Es que, ¿sabés qué? Lo encuentro impresentable. ¿Cómo alguien que se hace decir feminista, defensor a las mujeres de partida, interpela a una mujer? Preguntando, ¿y tú te has hecho un aborto? ¿Te has hecho un aborto? La primera vuelta le hiciste. Eso no se hace. Es algo tremendamente íntimo. Y si para ella fue doloroso, ¿quién chucha te crees para venir a hacer una interpelación así? Hacer comparaciones, comparaciones entre abortos. Verónica, Verónica, Verónica. Comparaciones, comparaciones entre abortos. Ah, que el tuyo fue pérdida, el otro no. Más encima, ninguneando, ninguneando la situación de las mujeres. Feminista de cartón, feminista de cartón, mentirosa. Para tener la pena de aborto en tres causales. ¿Dónde estabas tú? Haciéndote un aborto, pensando en qué. Más encima, más encima. Más encima, por favor. Pasita, ayúdame, vamos a un corte comercial. Vamos, están todos muteados. Están todos muteados en estos momentos. A mis espaldas está el chat. Voy a saludar a mis auspiciadores. En este momento el ambiente está, de verdad, hoy está demasiado tenso. Nunca me había tocado un programa así, pero mientras yo estaba haciendo las menciones publicitarias, seguía el cruce entre Verónica y Katy. Katy ya no está en el estudio con nosotros. Katy lo abandonó. No se siente bien con la discusión. Fue un poco incómodo. Bueno, la verdad es que cada uno tiene sus historias. Cada uno enfrenta los momentos y enfrenta estas situaciones desde su lugar. Así que está en este momento con la producción afuera. Yo le mando un cariñoso abrazo, un beso gigante a Katy si quiere volver a su lugar. Y si no, tampoco. Son cosas que pasan. Estamos en vivo y en directo. Y bueno, a ver, Pancho Rego. Sí, quiero retomar un poco la conversación y partir un poquito con empatizar con la Katy Martorez, que no solamente es una panelista de este programa, es mi amiga. Y lo que ella contó en este panel de televisión creo que debe ser muy difícil para toda mujer. Yo lo digo como papá. Creo que no hay nada más lindo en la vida que el momento en que yo vine a hacer a mi hija y cuando escuché los primeros latidos de su corazón. Creo que para toda mujer debe ser muy terrible contar una historia tan grave y sentirse interpelada de la manera en que ella fue interpelada en este panel. Sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de empatía, sin ningún tipo de sororidad. Y no quiero que ninguna mujer pase por eso, menos en un panel de televisión. Entonces, Katy, yo te pido, como un panelista más de este programa, disculpas por lo que tú tuviste que pasar. Créeme que no es la dinámica en la que trabajamos en Sin Filtro habitualmente. Créeme que no es la forma en que nosotros entendemos de ver el respeto hacia las personas. Somos apasionados, sí, pero nunca con temas personales. Nunca con temas como garabatos, insultos. Somos bien locos, es verdad, y a veces hacemos... Nos sobregiramos, Katy, y tú lo sabís. Sí, pero yo te pido disculpas desde acá de este panel porque, a ser mofa, de lo que tú pasaste, yo de verdad, yo también me hubiese parado y me hubiese ido. Y te lo digo como papá, no pudiendo ni siquiera entender lo que pasa en la cabeza de una mujer desde el momento en que tiene un aborto, sea o no espontáneo, sea o no forzado, de verdad. Y lo digo solo como papá. Y creo que desde ahí me paro en esta conversación. Disculpa, Katy. No romanticemos la discusión, Francisco, de verdad. Disculpa, Katy. No romanticemos la discusión porque no se trata de eso. Gonzalo, de verdad, estamos hablando de algo súper respetuoso. Y yo también te estoy siendo muy respetuosamente, pero no te estoy gritando ni te estoy diciendo nada. De verdad. Pero no romanticemos esta discusión, por favor, Francisco. No romanticemos. No, pero no hagas lo mismo, no te disminuíces, Francisco. Estoy hablando tranquilo. A ver, Verónica, 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 Verónica. A ver, ayúdenme, por favor. Yo sé que el ambiente está un poquito intenso. Quiero salir a otro tema, muchachos, por favor. Quiero salir a otro tema. Tengo más temas en pauta.